Hola amigos de Diáferon, gracias por darle click a nuestro video. Yo soy Adolfo y bueno, vamos a ver ahorita un parte del evento de la entrega de reconocimientos del diplomado de la ULAC. Muy buenos días. La Universidad Latinoamericana del Caribe les da la más cordial de hoy en día. En esta ocasión, seremos testigos de la entrega de reconocimientos a las alumnas que gracias a su esfuerzo y dedicación, han acreditado un diplomado de capacitación didáctica, nivelación pedagógica para el nivel de educación primaria. Es un honor contar el día de hoy con la presencia del Dr. Francisco Arrañaga Ramírez, rector de la Universidad Latinoamericana del Caribe. Maestra Guadalupe Olara Pérez, directora de nuestra Universidad. La psicóloga Fosolación Roa Soler, asesora del diplomado. Reconozco en ustedes esa pasión y esa entrega y esa búsqueda de información. Eso las están haciendo grandes, grandes profesionistas de la educación. Y el otro motivo que me tiene muy contenta y que creo que es el momento de externarlo, es que la Universidad Latinoamericana del Caribe se está dando a la tarea de todas las especializaciones para las licenciadas en ciencias de la educación o profesores normalistas como en este caso. Las especializaciones serán en ciencias sociales y en español y literatura. Nancy García Trejo. Karina Guzmán Ramos. Betria Alejandra Ramón Durango. Carla Fabiola Ramírez González. Muchas felicidades a todas. La superación continua es responsabilidad de quienes elaboramos en educación. Hoy estamos congratulados porque todos hemos concluido una nueva etapa que nos alienta a continuar trabajando en esta noble tarea colectiva, que es en sí misma la construcción del futuro. La educación está en todo y siempre adelante. Este diplomado les da las herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente, sobre todo profesionalmente, agradezco nuevamente la confianza que ella nos ha enviado para su preparación y estoy segura de que ellas, con este diplomado, se llevan las herramientas necesarias para hacer un excelente trabajo. Felicidades a todos. Estoy muy contenta por la terminación de mi diplomado que cursé durante muchas veces. Lo mejor que me puedo llevar es los conocimientos y la amistad que tuve con mis compañeros. Me llevo muchos conocimientos y aparte es para mi crecimiento personal y profesional. Fue un día de desvelos por hacer tareas, un compromiso enorme, pero al final de cuentas llegué a mi meta. Yo os acabo de concluir el diplomado de conversación didáctica. Lo más difícil para nosotras, bueno, en particular para mí, fue levantarme temprano todos los sábados. Bueno, cabe aclarar que además llegué todos los segundos tarde. Y levantarme temprano, y así fue todos los sábados desvelados. Los desvelos. Que nos teníamos que montar, trabajar, no hay noche para poder sacar adelante la tarde. Gracias por los maestros y a todos aquellos que pudieron hacer posible ese diplomado. Gracias. Quiero felicitar a mi hija por su esfuerzo, por su dedicación. Que me siento muy feliz hoy, porque pues es un paso más hacia donde ella quiere llegar y felicidades. Y bueno, pues ahí lo tienen. Muchas felicidades a las chicas que tuvieron este diplomado. Y sobre todo a la ULAC, por qué no, por la organización y por su esfuerzo también. Y bueno amigos, no dejen de visitar Diaferon Show, que más adelante tenemos más eventos, más reportajes. Y bueno, muchísimas gracias.